Por fortuna estamos vivos, estamos sin ningún rasguño. Esto pasó el sábado 20, durante el principio de la gran nevada esta. Nosotros estamos en la habitación porque hacía ya unas cuantas horas que estábamos sin agua y sin luz en realidad. Y al estar tantas horas sin luz, las bombas son eléctricas y, consecuentemente, también estamos sin agua. Entonces no había demasiado para hacer. Estaba nevando muchísimo, estaban cayendo los árboles ya desde temprano. Ese mismo día, con unos vecinos, nos encargamos de despejar una parte de la calle de acceso principal del barrio, que es calle Cromer. Porque ya habían empezado a caer unos troncos, unos árboles de unas dimensiones muy, muy importantes. Y como las instituciones no llegaban, tuvimos que hacernos cargo nosotros. Bueno, Defensa Civil no nunca apareció, bomberos con recursos limitados. Entonces nosotros estuvimos haciendo lo que pudimos con unos vecinos, como hasta el mediodía, hasta la 1 más o menos. Este, ese sábado no parado de nevar. Yo estuve paralelamente en uno de los techos. Yo tenía mi casa, como ustedes después podrán ver, es una casa que está hecha con mis manos y la de mi pareja y unos amigos. Es de construcción natural. Y tenemos un techo que se llama techo verde o techo vivo. Y yo, con el temor de que la cantidad de nieve, el espesor, generara demasiado peso, después de hacer esto que te conto en la calle de entrada, me dediqué a limpiar ese techo para que no hiciera peso. Habré terminado eso de las 4 de la tarde aproximadamente. Pudimos almorzar. Y no había demasiado para hacer. Y entonces dije, bueno, yo estoy preparando finales. Yo soy estudiante de letras en la Universidad de Río Negro. Y tengo finales ahora en unos días. Estaba preparando. Y bueno, no tenía luz. Y digo, bueno, me tiré un rato. Como para relajar un poco. Estaba re cansado después de estos dos trabajos que te cuento. Y bueno, me cuesta un rato. Y medio hora después fue como si nos hubieran tirado un misil. Como si era una bomba. O sea, se sintió un estruendo, como un temblor. Se puso todo oscuro. Empezó a ver polvo. Y de repente entró el frío a la casa. Y yo me asomo y me había quedado sin casa. Me asomé a la puerta de la habitación y pude ver para el exterior. Pude ver hacia afuera y pude ver todo el paisaje. Esto te llevó prácticamente... ¿Qué porcentaje era casa? Por lo menos la mitad, ¿no? Esto no sirve. Lo que ustedes van a poder ver que está en pie, está con riesgo de derrumbe inminente. Esto hay que demoler y hay que volver a empezar. La verdad es esa. No hay nada reparable. No hay nada que se pueda conservar. Esa es la verdad. Ángel, bueno, ahora estás con un amigo, con tu señora. Con algunos vecinos eventualmente que están acá llegando detrás de cámara. La gente que te quiera dar una mano para, bueno, para levantar otra vez tu casa, para salir adelante, ¿cómo pueden hacer para ubicarlos a ustedes? Mirá, de momento, ya te digo, esto es súper reciente. Recién nosotros con mi pareja informamos en las redes sociales en el día de ayer. Así que muchos de nuestros allegados, contactos y conocidos se están enterando desde ayer. Y a través de eso se está haciendo un poco viral. También salió una nota en uno de los diarios provinciales, en el Río Negro, correcto. Y bueno, estamos empezando. La verdad que es como muy abrumador pensar cómo seguir. De momento yo sé que lo que voy a necesitar, en primer lugar, es demoler todo para volver a empezar. Lamentablemente, lo material, como muchos dicen, va y viene. Nosotros nos salvamos así por los pelos, por pocos centímetros. Pero aquí queda nuestra perrita. Tenemos una perrita que estaba cieguita, que estaba sorda, que tiene muchos años. Y que yo no tengo esperanzas de que esté acá abajo. Y yo quiero, entre otras cosas, quiero rescatar lo que quede de ella. Pero aún no lo sé. Si de todas formas alguien quisiera contactarme o contactar por esto que está pasando, Ángel León es mi nombre. Vamos por Facebook y yo ahí veré cómo seguir.